Poco después de la muerte de su padre, Ramfis Trujillo ofrece una rueda de prensa. Pero hay una persona a su lado que parece no encajar. No es Porfirio Rubirosa, aunque él también está presente. Hay otro. Parece susurrar al oído de Ramfis. Y Ramfis, escucha. Mirando hacia atrás en los últimos años, vemos que esta persona aparece en varias fotos con Rubirosa y Ramfis. Esta es nuestra investigación sobre uno de los personajes más intrigantes del século de Trujillo, quien con sólo 25 años de edad estaba profundamente involucrado en la vida de Trujillo y Rubirosa. Él era un playboy, aventurero, un espía y un diplomático. Fue el hombre que escondió el dinero de Trujillo y hasta fue la persona que enterró a Trujillo y luego desapareció con mucho dinero. ¿Quién fue este hombre misterioso que nadie recuerda? ¿Quién fue Leland Rosenberg? Si algo sabía ser Trujillo era usar a las personas para su beneficio personal. Y había más que suficiente gente dispuesta a dejarse usar por él, conscientes de que si permanecían en sus buenas gracias, podrían amasar una fortuna. Así que su círculo brillaba con oportunistas, todos, claro, fieles trujistas, incluyendo astutos extranjeros que supieron cómo funcionaba el régimen. Entre ellos se destacaba un joven peculiar, Leland Rosenberg. Aunque Rosenberg se menciona a lo largo de los textos de la historia dominicana, usualmente solo una nota al pie de páginas. Pero aparece por todas partes, en especial los documentos privados de Ramfis Trujillo. Rosenberg o Rosenberg, aunque él mismo prefería Rosenberg, en documentos oficiales aparece como Rosenberg, así que ni su nombre está claro. De origen judío y con cabello rojo, supuestamente nació en 1928 en Suiza, quizás en Berna, donde estudió derecho y tenía muchas conexiones, que más tarde usó. Más adelante se mudó a los Estados Unidos y trabajó como pasante en el Departamento de Información Pública en la ONU, pero es en la Ciudad de México donde su historia se vuelve interesante. Ahí Leland demostró ser un maestro en hacer amigos y establecer conexiones, convirtiéndose en un competente jugador de polo, entre otras cosas. Conocido por su encanto, en especial con las damas, él no era como que digamos un galán del cine, pero aparentemente tenía una muela memorable. En México conoció al hijo del presidente mexicano y, y aquí viene lo grande, se casó con la hija del embajador chino, que fue su primer matrimonio diplomático, y Leland tenía menos de 20 años de edad. Era un bebecito. Este matrimonio duró menos de un año y Leland nuevamente terminó soltero en Nueva York, y ahí estaba tejiendo redes en círculos sociales y diplomáticos. Y ahí aparentemente conoció al actor William Orr, quien lo introdujo a Lance Revendlow, el hijo adolescente de Barbara Hutton, la segunda mujer más rica del mundo. Con Lance, Leland forjó una estrecha amistad y trabajó como su abogado o socio en negocios, no está claro cómo, convirtiéndose, eso sí está claro, en una persona de confianza para Barbara Hutton. Además, de alguna manera, posiblemente con sus conexiones en la ONU, conoció a Manuel de Moya, Alonso, el amigo personal de Rafael Leonidas Trujillo. Si no sabes quién fue Manuel de Moya, aquí está un video que hicimos de él. Es curioso cómo ese hombre siempre aparece en todas partes, siempre involucrado de alguna manera en todo. Porque cómo se formaron todas esas amistades no está del todo claro, pero sí está claro que antes de cumplir 25 años de edad, Leland ya estaba a pocas conexiones del hombre más poderoso de la República Dominicana y era la persona de confianza de la segunda mujer más rica del mundo. Además, era diplomático, jugador de polo, un buen conversador y encantador de mujeres… ¿Te suena familiar? ¿Tú estás hablando de Rubíos otra vez? No, Leland Rosenberg. De alguna manera, Leland llega a Hollywood. No aparece en la pantalla, pero sí en las columnas de chisme. Él y Leland son vistos frecuentemente casando a varias actrices. A Leland lo vinculan románticamente con la actriz Jean Thierry, con quien incluso realiza un viaje romántico a México, donde él solía trabajar. También es visto en eventos sociales con Betsy von Furstenberg, con Dawn Adams y con Pierre Angeli. No está claro de dónde Leland consigue su dinero, pero como diplomático y trabajando para la segunda mujer más rica del mundo, no le deja pobre nada de eso. En junio de 1953, Leland y Lance viajan a Londres junto con su amigo Manuel Alonso de Moya, para la coronación de la reina Isabela II. De Moya entonces ya era el embajador dominicano en Estados Unidos y acompañaba a Angelita Trujillo, la representante dominicana. De esa historia hablamos aquí, en este video. Desde Londres, Lance y Leland se dirigen a París y se alojan en el lujoso apartamento de Barbara Hutton. Es la temporada de polo, así que los dos muchachos deciden asistir al campeonato de polo en Deauville. Bárbara, que está aburrida, los ricos siempre están aburridos, se une a ellos. Y este es un momento muy decisivo, tanto para Bárbara como para Leland. Porque ¿quién está en Deauville jugando polo y soltero? Porfirio Rubirosa. Algunas fuentes afirman que fue De Moya quien acercó a Rubirosa y Bárbara. Otros dicen que fue el mismo Leland, otros dicen que fueron ambos. Y otros sugieren que fue la misma Bárbara quien orquestró todo, deseando conquistar al ex esposo de su rival, Doris Duke, la primera mujer más rica del mundo. Es una historia loca que estamos contando aquí. De todos modos, es ahí donde Leland probablemente conoce a Rubirosa, encontrando en él un alma gemela. Compartían el amor por la vida de élite, las estrellas, las mujeres ricas, los caballos, el polo. Su afinidad fue instantánea, y Leland se convierte en el abogado y secretario personal de Rubirosa. En los siguientes meses, Leland Rosenberg se convierte en el portavoz de Rubirosa y Barbara Hutton, actuando como el intermediario con la prensa y siendo llamado en las noticias como el representante del régimen Trujillo en los Estados Unidos. Él tenía como 25 años de edad, y ya era Dike el representante del gobierno de Trujillo. Durante la boda, la única ocasión en que Leland fue grabado, el único video que tenemos de él, él está al lado de Rubirosa, respondiendo a las preguntas sobre leyes matrimoniales dominicanas y otras cosas, porque es el portavoz de Rubirosa y Barbara. Aquí también parece que se vincula con Ramphys Trujillo, quien era el padrino de Rubirosa en esta boda. Luego, acompaña a Barbara Hutton y Rubirosa en su luna de miel en enero, protegiéndolos de la prensa, básicamente. Sin embargo, ese matrimonio apenas duró 52 días, pero siendo económicamente muy fructífero para Rubirosa, quien en ese tiempo logró chapearle a Barbara millones de dólares y varias propiedades. Pero mientras Rubirosa chapeaba a Barbara, Leland chapeaba a Rubirosa, porque como abogado de Rubirosa, Leland cosecha ganancias significativas, incluso del divorcio. Aunque desconocemos el total acumulado, claramente Leland se forja una fortuna considerable, mostrando ser un hábil cazafortunas y aventurero, al igual que Rubirosa. Es por eso que, concluido el divorcio de Hutton y Rubirosa, Leland deja el empleo de Rubirosa en abril del 54 y comienza un nuevo rol con el general Rafael Trujillo Jr., más conocido como Ramphys. Fue su introducción por Rubirosa a Ramphys lo que realmente colocó a Leland en una posición ventajosa. Si pensaron que hasta ahora la historia era loca, agárrense, que se va a poner más loca todavía. Pues Ramphys le ayuda, con un decreto presidencial, Leland se convierte en ciudadano dominicano y en el testaferro o hombre de paja de Ramphys. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Leland Rosenberg estaba dispuesto a firmar cualquier cosa con su propio nombre, y Ramphys así lo utilizaba para llevar a cabo todo tipo de negocios turbios. No querían que el nombre Trujillo apareciera en muchas partes o negocios, así que usaron el nombre Rosenberg o Rosenberg en muchos casos. Y lo más interesante, Rosenberg también manejó el envío de dinero de América a Europa para los Trujillo, la familia Trujillo, armando planes financieros complicados para cuidar y hacer crecer la fortuna de la familia Trujillo. Así que Rosenberg era el hombre que básicamente manejaba gran parte del dinero de los Trujillo. La relación de Leland con los Trujillo no se limita a manejar solamente sus cheles. Poco después, es enviado a Londres como secretario personal de Ramphys y se ve envuelto en un caso de una muerte misteriosa. En 1954, Octavio de la Masa, un respetado piloto militar, y Luis Bernardino se enfrentan en una pelea que culminó con la muerte de Bernardino, miembro de una influyente familia del régimen de Trujillo. Mientras De la Masa se recuperaba en el hospital, un interrogador enviado por Ramphys Trujillo sugirió que De la Masa había acusado a Bernardino de avances sexuales no deseados. Dos años más tarde, en un esfuerzo para redimirse, De la Masa aceptó copilotear un vuelo misterioso con el piloto americano Lester Murphy, transportando a Jesús Galíndez, quien luego desapareció bajo circunstancias misteriosas. La historia de ese evento está aquí. Todos los testigos de este oscuro episodio murieron en circunstancias sospechosas, incluyendo Murphy. Pero se rumorea que De la Masa lo mató tras nuevos avances sexuales, supuestos avances. Más tarde, De la Masa fue encontrado muerto, supuestamente un suicidio, aunque tenía puñaladas en el estómago. Es probable que ambas acusaciones de avances sexuales fueran fabricaciones para desacreditar a De la Masa, orquestadas por el interrogador o incluso por el régimen de Trujillo. Estas mentiras fueron utilizadas en su contra, llevándolo así a un final trágico. Es importante destacar que el interrogador original enviado por Ramfis Trujillo fue Leland Rosenberg. Ahora que la cosa se pone loca. Entre 1955 y 1958, Leland Rosenberg fue asignado por Trujillo a Bonn, Alemania, como agregado especial de la Embajada Dominicana y representó el país en varias funciones diplomáticas en Alemania. De alguna manera logró impresionar al gobierno alemán con sus actos en nombre de la República Dominicana, por lo cual recibió la Cruz de Mérito de Primera Clase Alemana, un premio que solamente se da a gente especial en Alemania. Ni idea por qué. Pero en 1955, su vida toma un giro dramático. Conoce a la princesa Mino Dovlachai, miembro de la familia real iraní y cuñada del Shah de Irán o rey de Irán. A pesar de las diferencias culturales y religiosas, porque él era judío y ella musulmán, ocurre algo improbable. La princesa se divorcia del príncipe Amit Reza Balavi y se casa con Leland. No está claro cómo Leland logró enamorar a una princesa iraní y convencerla a dejar a su esposo, el hijo del Shah de Irán, pero él lo consiguió y se casó con ella. Ahora Leland no solo está bien conectado con el régimen de Trujillo, sino también con el régimen del Shah de Irán, Muhammad Reza Shabalavi. Y Leland sabe cómo utilizar ese acceso. En 1958, Leland de repente viaja desde Bonn a Santo Domingo y se reúne secretamente con Rafael Trujillo. Pocas semanas después, se produce un cambio significativo. Rosenberg es nombrado embajador dominicano en Irán. Un mes más tarde, Leland regresa con el consejero del Shah y nuevamente se reúne con Rafael Trujillo. Y poco después, la República Dominicana exporta azúcar a Irán en intercambio por petróleo. Irán en 1960 fue un Irán muy diferente al que conocemos hoy. Gracias a su líder, Muhammad Reza Shabalavi, fue un país liberal y abierto para negocios con el oeste. Aunque musulmán no fue estricto, mujeres musulmanes estaban libres de vestirse como querían. Eso también explica por qué la princesa Mino estaba libre de divorciarse del príncipe Hamid y casarse con el judío Rosenberg. Gracias al matrimonio de Rosenberg, Trujillo ahora tenía acceso directo al rey de Irán, un acceso que ni el presidente de los Estados Unidos tenía. Y eso no le gustó a la CIA, como veremos. Rosenberg logró acercar a la República Dominicana al Medio Oriente como nadie antes. Trujillo había buscado comunicaciones con Irak, pero Irán igualmente le sirvió. Rosenberg hizo planes para abrir una importación de petróleo crudo a Santo Domingo, lo que requería construir una refinería en la ciudad. Viajó mucho a París para negociar con una constructora francesa y aprovechó su tiempo en París para jugar polo con sus amigos Ramfis y Rubirosa. Según cartas enviadas a Trujillo, Rosenberg, además, ayudó a facilitar conexiones entre la Zabak, el servicio secreto iraní, y el servicio secreto de Trujillo. Como resultado, Irán supuestamente recibió información sobre espías cubanos y venezolanos en su territorio. Y dado que ser comunista en Irán conllevaba la pena de muerte, las cartas de Rosenberg sugieren que Irán se ocupó de estas personas subversivas gracias a Trujillo. El interés del Shah por la República Dominicana fue notable, aunque esas relaciones estuvieron limitadas por la corrupción con la que Irán estaba lidiando de parte de los Estados Unidos. Según Rosenberg, espías estadounidenses intentaban activamente socavar esta alianza entre República Dominicana e Irán, lo que frustró a Trujillo. Curiosamente, en 1961, tras una recepción en la embajada soviética en Teherán, Rosenberg recibió una oferta de la Unión Soviética para establecer relaciones con la República Dominicana, a cambio de una postura más amigable hacia Fidel Castro. Aunque Trujillo era abiertamente anticomunista, mostró cierta disposición a negociar con la Unión Soviética porque estaba sintiendo que los Estados Unidos lo estaban ignorando. Sin embargo, todo eso se desmoronó cuando, apenas un mes después, Rafael Trujillo fue asesinado. A eso de las 6.30 pm del miércoles del 31 de mayo de 1961, un jet de Air France sobrevoló el aeropuerto de Punta Caucedo, pero no aterrizó. En la sala de operaciones se comunicaron con el avión, pero solo una voz respondió, marcada con un acento suizo. Habla el embajador Leland Rosenberg. El general Ramfis Trujillo desea saber quiénes están en el aeropuerto para recibirlo. Le confirmaron que se trataba solamente de fieles trujillistas, y el avión aterrizó. Y así los cuatro, Ramfis, Rubi, Radames y Rosenberg, desembarcaron bajo escolta militar, con Ramfis básicamente ahora siendo el líder del país. Porque tras la muerte de su padre, Ramfis intentó consolidar su liderazgo organizando una rueda de prensa, con Rosenberg como su asesor e intérprete. Rosenberg llegó a ser un elemento fundamental en los intentos de Ramfis de mantener su poder sobre el país. Aunque seguía siendo el embajador de Irán, Rosenberg fue reasignado por Ramfis para asistir al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, ya que Ramfis quería mantenerlo bien cerca a Rosenberg porque Rosenberg tenía acceso a la fortuna familiar de los Trujillo. Cuando la situación en la isla se volvió insostenible y la familia Trujillo decidió abandonarla, Rosenberg fue el quien organizó el viaje de la familia a Europa, y él viajó antes a París para preparar todo. Y más tarde, Ramfis lo llamó para confiarle no solo el dinero de la familia, sino también algo igual de valioso, el cuerpo de su padre, Rafael Trujillo. Un avión Charter de Pan Am aterrizó en el aeropuerto de Orly en París con un ataúd de caoba a bordo. Un embajador dominicano, erróneamente llamado Carlos Rosenberg por los periódicos, intentó recoger el ataúd, pero los oficiales de la aduana francesa se negaron a liberarlo por falta de papeles. Rodeado de reporteros, Rosenberg se negó a revelar detalles sobre el cuerpo de Rafael Trujillo, pues su misión era proteger el ataúd. Después de dos días de espera en la morgue del aeropuerto, Rosenberg finalmente obtuvo los documentos necesarios y se llevó el cuerpo de Rafael Trujillo. Organizó un lugar prestigioso y costoso para el ataúd en el cementerio de Pérez Lachier, donde enterró los restos de Rafael Trujillo, lo que iba a ser el segundo de los tres entierros que Trujillo tuvo. A medida que la familia huía, el país comenzó a cortar lazos con todos los trujistas, revocando sus privilegios. Se sabe que Rubirosa perdió su pasaporte diplomático y al mismo tiempo Rosenberg perdió sus títulos diplomáticos y su ciudadanía dominicana. Rosenberg trabajó intensamente para asegurar el dinero de la familia. Ayudó a establecer y gestionar cuentas bancarias y compañías fantasma que permitieron a la familia Trujillo ocultar y gestionar su riqueza, incluyendo operaciones en Panamá y Estados Unidos, Canadá y Europa. Es una historia loca que hicieron con el dinero de Trujillo. Y fue Rosenberg quien manejó mucho de eso. La cosa es que a Rosenberg se le prometió una comisión de 1.5 millones de dólares por sus servicios en estas operaciones financieras, que es casi 18 millones de dólares hoy en día. Sin embargo, la familia Trujillo se negó a pagarle la comisión prometida. Por lo tanto, Rosenberg casi demandó a los Trujillo. Lo que ocurrió con el dinero de Trujillo debería ser su propio episodio, pero Rosenberg fue clave en revelar a dónde se fue parte de ese dinero. Como él había manejado esta parte, en los litigios reveló todo sobre los millones de Trujillo y dónde estaban. Periódicos en Europa publicaron y mostraron qué había pasado con el dinero de Trujillo. Ramfis y Radamés estaban más que descontentos, estaban furiosos con Leland por revelar los secretos financieros, como muestra una carta que Ramfis escribió. Pero esta es la última vez que oímos hablar de Rosenberg. Según lo que sabemos, parece que no ganó el caso. Y no sabemos qué pasó con su matrimonio con la princesa, ni con nadie más. Él tenía unos 34 años de edad cuando lo mencionaron por última vez en las noticias. Traté de investigar más, pero lo único que pude encontrar una nota que menciona que él en algún momento estuvo casado con una Edith, amiga de Barbara Hutton, durante el tiempo que ella estuvo casado con Ruby Rosa, lo que no tiene sentido. Y más de allá, no hay ninguna mención de esa Edith. Bueno, casi. Porque hay un último misterio que no pude explicar. En un documento de la ONU casi 20 años más tarde, Leland Rosenberg aparece registrado como el representante permanente de la República Dominicana ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, junto con una Edith Rosenberg como la secretaria de la delegación dominicana. Como la República Dominicana rompió lazos con Rosenberg en 1962, es muy sospechoso de por qué 20 años más tarde Rosenberg aparece como el representante permanente de la República Dominicana en las Naciones Unidas. No, no tiene ningún sentido. Es un misterio que no pude resolver. Al fin, ¿qué pasó a Rosenberg? Ni idea, pero podemos especular de que, como sabía que Ramfis estaba muy enojado con él por revelar públicamente los secretos del dinero de los Trujillo, y conocía muy bien las tendencias, digamos, psicópatas de Ramfis, Leland sin dudas decidió de desvanecerse de la escena mundial llevando consigo su fortuna. Nunca más se supo del misterioso Leland Rosenberg. Gracias por ver este episodio. Gracias por ver este episodio. Espero que les haya gustado. ¿Qué están vendiendo? No sé, como una chancleta. Ah, almohadas. Almohadas. Están vendiendo almohadas ahí. ¿Queremos una almohada? Ahora mismo no. ¿Ustedes quieren almohadas? No. Uh, ¿y qué tal una almohada que diga el nombre KissKeyAlive? ¿O un t-shirt que diga KissKeyAlive? ¿O un sombrerito que diga KissKeyAlive? Eh, pues gracias por ver este episodio. Gracias. No olviden de darnos un like si les gustó eso. Una historia fascinante de la gente detrás de Trujillo que vienen, desaparecen, se llevan mucho cuaito. Oye, eso no es lo que era. Ese segundo hombre, ya, que era un hombre misterioso, pero ese sí que se llevó mucho dinero de Trujillo. Increíble. Y nada, si no quieren seguir apoyando, no olviden que tenemos Patreon también. Y otra manera de apoyarnos es darnos likes y suscribirse si no están suscritos todavía. Y esperar los próximos videos, porque ahí vienen unas cuantas cosas muy, muy interesantes. ¿Ustedes saben quién era un cierto brusli? ¿Brusli? Mi gente, por ahí viene mucho material, muy interesante. Bueno, gracias por todo y a vos, mi gente. Ya, tengo que ir al baño. Sí, vamos, al baño.